¿Y qué creías? Que el caballito era fácil de amansar Y que podías tomarme a su manera Yo no soy potro facilito de montar La que me monte debe ser como yo quiera Hay muchas yeguas Que han querido meterse a mi potrero Y que presumen de ser yeguas muy finas Les ha durado muy poquito el pastoreo Pero antes yo les quito lo presumidas Otro salvaje, otro salvaje Así me llaman donde quiera que voy Entre manadas de yeguas me la paso Pero a ninguna facilito me la doy Entre manadas de yeguas me la paso Pero a ninguna facilito me la doy ¿Y qué creías? Que después de tenerme en su corral Me podías tomar como pensaba A mí me aburra estar en un mismo lugar Y se escapó el caballito que montabas A mí me aburra estar en un mismo lugar Y se escapó el caballito que montabas Otro salvaje, otro salvaje Así me llaman donde quiera que voy Entre manadas de yeguas me la paso Pero a ninguna facilito Pero a ninguna facilito me la doy Entre manadas de yeguas me la paso Pero a ninguna facilito me la doy